Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo forzar el reinicio de tu Motorola Moto E22. Para eso hay que simplemente mantener presionado el botón de encendido y así esperamos hasta que desaparezca todo y aparezca el logotipo de Motorola. Entonces, bueno, así abre también el menú apagado, pero nosotros, bueno, esperamos. Esperamos un poquito más y ahora suelta el botón. Y como ves, así acabamos de reiniciar el sistema sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo, tenéis el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.